By way of significa por medio de y es una muestra que está en el Wurgenheim que me inspiró a proponerles para este junio ver y hacer. Tomar como ejemplo algunas obras que vamos a ver que están creadas justamente por artistas que rompen con la tradición del taller, con la tradición de usar solamente óleo o acrílico o determinadas técnicas de escultura para expandir toda esa idea de lo que puede resultar materia o material artístico. Técnicas, formas de crear y a veces hasta de pensar la pintura, por ejemplo en este caso, que es una obra de dimensiones bastante grandes y uno la ve como pintura. Cuando se acerca se da cuenta que está hecha de tela, está hecha de pequeños retazos de tela que de repente hubieran terminado en la basura. Pero el artista justamente les dio ese valor de volver a tener vida. Es una exposición que me parece súper inspiradora para también tomar contacto con lo que es importante como en el arte. Y para eso vamos a visitar a dos artistas que se están haciendo en exposiciones en este momento antológicas que me parecen también muy inspiradores por su forma de romper y de adelantarse también con sus propuestas. Son Brancusi, que está en el Pompidú, que incluso se recrea su taller porque su taller era una obra de arte en sí misma. Y Tapie, que toma la exposición, toma el nombre de un escrito que se llama La práctica del arte. Resulta sumamente interesante lo que plantea. Y en este sentido también vamos a ver una muestra de Judy Chicago con la presentación de un libro de proceso que se llama Revelaciones, justamente donde ella abre su proceso creativo. Judy Chicago es una artista norteamericana que desde los años 60 ha pasado por una multiplicidad de formas artísticas pero haciendo mucho hincapié también en el gesto del rescate, el rescate del arte de mujeres, en los procesos de creación que introduce también, por supuesto, como técnicas que no eran consideradas artes. Y en ese sentido ella es como fundadora de esto que llaman las artes modestas. Que vamos a visitar este museo que está en La Provence, que justamente se llama el Museo de las Artes Modestas para entender un poco más este concepto que aparece también en la obra de otros artistas contemporáneos. Y vamos a visitar, entonces, además de estas exposiciones antológicas, vamos a hacer unas visitas a algunas otras que me parecen también muy inspiradoras, como puede ser la obra de este grupo que se llama Mondongo, que trabaja a partir de plasticina y crea unas obras increíbles, y que a partir del jueves 13 de junio justamente inauguran un site specific en el Malva, creado como celebración de los 100 años de esta obra, que es uno de los highlights de la colección Manifestación de Antonio Berni. Así que, así vamos a ver también algo de la obra de Neto, de Joana Vasconcelos, es decir, la idea es como ir navegando entre este ver y hacer, y el hacer, tomar a la forma que ustedes quieran. Entonces la propuesta para este junio es tener cuatro sesiones online, como siempre, con grabación, y un encuentro presencial el 9 de julio para compartir, y bueno, lo que se haya hecho, lo que se haya visto. Los espero, y bueno, espero que les guste esta propuesta.